y a las 9 y media de la noche, nos vamos a seguir de frente a las 9 y media de la noche abordaremos Guardia Nacional, que nos espera una jornada larga, que el reporte afortunadamente es de daños materiales, menores por cierto, y ahora sí me preguntaba. Le preguntaba que si usted pudiera dar un análisis de cómo es este ataque sistemático. Tenemos ya dos eventos, uno cuando se dio la administración de la reforma judicial y ahora tenemos otra vez un tipo de ataque, ahora que se va a discutir la Guardia Nacional, ¿qué es la legislación? Bueno, yo creo que son cosas diferentes, yo hoy mismo hice un posicionamiento en mi comisión de presidente de la mesa directiva, reclamando, primero en el documento y después en la intervención, la toma violenta en la Cámara de Senadores, que es un hecho sin precedente. no trivializa. En el caso de los normalistas de Yolcina, se van a cumplir 10 años de la desaparición forzada, es una medida abierta, ayer hizo una gobernación también lanzar un petado, yo mantengo mi postura de que la violencia no se justifica de ninguna manera, pero entiendo, entiendo el actuar, no lo comparto. ¿Lo condena el presidente? Reunió pasando las elecciones para que no hubiera un uso electoral, ni una tergiversación, los padres, más los normalistas, salieron, ¿cómo podría yo plantearlo? Con reclamo, porque no se ha podido esclarecer qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa, y por lo tanto es una herida abierta, es un tema vivo, 10 años es terrible que a 10 años de ese crimen de Estado aún no se haya podido resolver. Y luego las liberaciones, francamente lo digo, que el Poder Judicial hizo de varios militares que ya estaban apresados por haber participado en esa desaparición forzada. Entonces, reitero, si piden que nos reunamos, que los recibamos, lo haremos, no tenía yo conciencia en la mañana por la dinámica que se llevó en la sesión matutina, pero durante la discusión de pueblos indígenas y afromexicanos, que es muy importante, es muy importante, histórica, pero es unánime, parece que la sesión va a ser sin mayor dificultad, todos los oradores y oradoras van a intervenir en favor. Entonces, en ese momento yo creo que yo tendría mejor condición, si reiteran que quieren que los recibamos, en que los recibamos. Ya he iniciado la Guardia Nacional, yo me voy de frente, igual que hice con la reforma al Poder Judicial, y no me pararé de ahí más que cuando el cuerpo lo exige, que esas cosas no esperan, pero de ahí afuera estaré atendiendo la sesión. Senador, entonces, ¿descataría que esta acción es como un intento de frenar la discusión de la República? No, no, yo creo que es, perdón. ¿Pero no destaco? Sí, no, yo creo que en este caso no hay una intención de evitar la discusión como si era cuando se tomó con violencia el pleno de la Cámara de Senadores en la reforma al Poder Judicial. Yo creo que más bien es una protesta que se da en el marco de, ya estamos a dos días de que se cumplan 10 años de la desaparición forzada de SNC. Yo insistiría, ayer le tocó, ahora sí que le tocó a la Secretaría de Gobernación, también los petardos, también afortunadamente hasta donde entiendo no hubo personas lesionadas, lo cual celebro los daños materiales. pues si todo queda en eso, no pasa nada. Señor, usted fue muy criticado por la cuestión del operativo y del oficio que sacó el día de ayer. Quisiera preguntarle si hoy justifica que, pues sí había esta cuestión de actos premeditados que no habían ocurrido. Y respecto a su discurso, pues cómo ve esto que se está suscitando en la última semana del presidente, pues esta cuestión de agresiones, esta cuestión de los ataques, agresiones verbales a su persona, a otros miembros de la 4T, al presidente, y pues digo todo acercándose a unos días ya de la toma de la protesta de la presidenta. Sí, yo ayer sabía de la protesta que se iba a llevar a cabo acá. Y por eso efectivamente tomé una decisión que efectivamente fue mal recibida, pero que era necesaria para garantizar la seguridad de trabajadores, trabajadoras y de senadores y senadoras. De hecho, varios compañeros, compañeras, tenían invitados a grupos de comunidades indígenas, afromexicanos, hicimos un esfuerzo para en lo posible pudieran pasar. Iba a contar una anécdota, pero no. Pero simplemente voy a decir que vinieron a entregar documentación en torno a la toma de protesta de la compañera presidenta electa, Claudia C. Mompardo, y tampoco podían pasar por la disposición que habíamos tomado. Entonces hemos flexibilizado un poco, pero creo que ahora sí que a todo pasado, al tenor de los hechos, queda claro que es una decisión correcta. Y adelanto que yo voy a hablar con todos los grupos parlamentarios, tanto en la mesa directiva, con la JUCOPO, y directamente con los grupos de la coalición Morena-Pete Verde, para pedirles que en las discusiones de las reformas constitucionales que hay fuerte debate, no invitemos a nadie, que generemos condiciones para que pueda trabajar la Cámara de Senadores de manera sin mayor presión y sin mayor dificultad. Es lo posible. Eso es lo que yo diría. Pero pregunta... Yo creo que tienen que ver, sin duda, con la reforma al Poder Judicial. No es porque ya termina el compañero presidente. O sea, a ver, yo el otro día hacía un recuento. Cuando se dio la reforma, los foros de discusión a la reforma al Poder Judicial, en Saltillo, el gobernador no nos dio protección. Dejó ahí y el Poder Judicial le dio el día libre a sus trabajadores, trabajadoras, y llegaron a un número importante a manifestarse. Nosotros respetamos la manifestación y cuando quisimos salir del lugar, nos esperaban para agredirnos. No de reclamos verbales, que eso se entiende por la visión que ellos tienen, sino yo recibí agresiones físicas. Y dejamos correr. Hay un video, inclusive, donde yo todavía me regreso a hablar con ellos y les digo, los derechos de los trabajadores están garantizados. Pásenme por escrito las preocupaciones y por escrito se las respondemos. Y dejamos correr. Yo creo que erróneamente. Luego se dio la toma violenta del Pleno, que es, insisto, un hecho inédito. Es un hecho gravísimo que puso en riesgo la seguridad de senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios. Yo reclamé a la oposición y se entraba en mayor debate, pero participaron. Si no, toda la oposición como tal, sí, integrantes de la oposición en el tema. No quisimos meter denuncias penales. De hecho, solo se presentaron las denuncias que la aseguradora solicitaba para hacerse cargo de los daños. Creo que debimos haber metido las denuncias. Y luego se dio la agresión física a mi persona, porque han estado diciendo, o sea, que te invierten la madre no es precisamente una crítica o un argumento político. Pero, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que así fuera, la agresión física no lo es. Y a mí me agredieron físicamente, tres veces, en una sala del aeropuerto internacional Benito Juárez, de la Terminal 2, en la sala American Express, para ser preciso. Y American Express no tiene ninguna medida de seguridad. Ninguna es ninguna. Puede pasar lo que sea. Y luego la agresión a la ministra, Loretta Ortiz, y luego la agresión al compañero presidente, el pasado domingo. Es la minimiza, y está bien que lo haga, en el sentido que se entiende, pero es muy grave. O sea, esto sería impensable en los gobiernos anteriores, con el Estado Mayor Presidencial, con el Ejército, con la Policía Federal, con la Policía del Lugar. Bueno, a mí me han platicado que eran un poquito bruscos. Entonces, la verdad es que es otra condición. Compañan a un presidente, se va con un nivel de reconocimiento altísimo. Le gritan dictador, ocho días de que se vaya, o sea, por favor. Yo entiendo que es la irritación por la reforma del Poder Judicial, pero, así como dije, no hay poder humano que pueda evitar que se apruebe la reforma del Poder Judicial, no hay poder humano que pueda detener su instrumentación. De hecho, ayer ya empezó, en el INE, el proceso electoral, que culminará, bueno, no culmina, porque con un año 2025 se hace la elección y culminará con la calificación de la elección. Eso va a ser, no hay manera que no. Yo quería preguntarle, ¿no levantará suspicacias que el tema de la reforma de la Guardia Nacional se lleve a cabo en una sesión convocada a las nueve y media de la noche, por una parte, y por otra parte, si usted descarta, que no pueden regresar los compañeros de la elección. No me lo descarto, yo creo que pueden regresar. Y no, le explico, hay una explicación. Tienes que dar 24 horas antes de poder hacerla, dispensar la segunda lectura y abordar el tema. Y ustedes son testigos de que fue a las nueve y veinticinco de la noche que terminaron ayer. Entonces, no podemos abordar el tema antes de las nueve y veinticinco de la noche. Voy más lejos. No, 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 lo acercas al veintiséis. No, no, no sería una irresponsabilidad. O sea, lo que hoy pasó pone en evidencia que yo y que los que estamos tomando decisiones en la materia estamos actuando con responsabilidad. originalmente pensamos sí en la posibilidad de las cinco de la tarde asuntos indígenas, de derechos indígenas y afromexicanos y valorar si lo hacíamos en la noche o a las nueve de la mañana que sería inclusive de mucho menos desgaste. Pues no tenemos nada que ocultar. Pues la discusión es es más, creo que la ven más en la noche y en la madrugada. Quienes quieren verla, por cierto. Entonces, no, no es eso. Tiene que ver con las 24 horas, ¿no? También pensamos en no hacer la reunión de la tarde y solo hacer la de la noche, pero dadas las condiciones hemos decidido de una buena vez sacar las dos reformas constitucionales. Gracias, presidente. Señor, dos preguntas. ¿Se tiene la intención de que la reforma a la Guardia Nacional también alcance a promulgar el presidente López Obrador? Bueno, no es que se tenga esa intención. yo creo que las dos van a alcanzar a promulgarse como un fundamento en la experiencia de la reforma al Poder Judicial que se aprobó igual un miércoles en la madrugada y que se turnó de inmediato. Garita y su equipo de servicios parlamentarios una eficacia impresionante. Solo el Congreso de Coahuila dijo que no le había llegado completa la menota, lo que no le llegó completa es la vergüenza. Entonces, llegó a todos los congresos de los estados y se dio tiempo para la aprobación. Entonces, es probable que ambas todavía sean publicadas durante el gobierno del compañero presidente López Obrador. No hay esa intención, pero creo que hay condiciones para ello. Bueno, y ahorita que comentó que en las próximas reformas que traigan polémica o va a pedir que sea persona restringida, ¿también va a pedir ya operativo por parte de la Secretaría? Bueno, el operativo sí en la medida en que está en riesgo la seguridad. Yo tengo claro que solo hay tres, dos reformas más que tienen fuerte polémica. La que tiene que ver con la desaparición de organismos autónomos, yo no creo que vaya a haber manifestaciones y presión sobre el particular, pero si tengo nuevamente información de que así será, pues se hará un dispositivo de seguridad. Yo recibí con antelación la información de lo que iba a suceder hoy y por eso decidimos el operativo que era necesario. Hubo sido una irresponsabilidad no hacerlo. y el otro es el de soberanía energética que la verdad bueno, sí sé por qué la oposición está en contra pero creo que no debería. Ahí no creo que más allá del debate vaya a haber mayor dificultad. Todas las demás no tienen problemas y no saldrán por unanimidad si por lo menos con votos de la oposición que comparten esas iniciativas. ¿Señor, no hay riesgo de que regresen los manifestantes en la noche y se desplica a la guardia? Yo no diría que hay riesgo yo diría que es probable. ¿Qué le pediría a los trabajadores reporteros que estamos allá afuera que realizaran ante estos probables hechos que se puedan originar? Bueno, nadie debe arriesgar su integridad física por una tarea informativa ni por ninguna tarea creo yo. yo pediría que a todos los trabajadores trabajadoras de los medios de comunicación se integren al interior del inmueble y ven a conocer los hechos desde acá. Si en sus medios les están pidiendo que cubran el exterior pues ahí yo no tengo ninguna facultad ni ninguna responsabilidad. Hay que de cualquier manera tener en claro que si bien los normalistas de Ayotzinapa y padres y madres pueden ser enérgicos en sus reclamos y a veces tomar medidas como las que han hecho de soltar petardos hacia acá no se caracterizan por agredir ni a los trabajadores de los medios de comunicación ni a la ciudadanía en general. Entonces yo no espero que se presente ningún problema de violencia hacia ninguna persona no lo espero la verdad están tomadas las medidas para el resguardo del inmueble como lo hicimos también en la reforma al Poder Judicial si fuese necesario están tomadas las medidas para la evacuación del lugar y continuar los trabajos en el antiguo Senado no todo el mundo sabe que eso haríamos no es nuevo que lo diga y yo creo que van a seguir la sesión yo espero que sin mayor dificultad a pesar de las manifestaciones que hay ¿Pero no tiene morir en la medida calificada otra vez? Pues sí si la tuvo en la más complicada no veo por qué no la tenga en las subsiguientes yo creo que inclusive en estas va a haber más votos en la oposición inclusive en Guardia Nacional yo creo bueno así decían con la reforma al Poder Judicial que no había ninguno y nosotros dijimos siempre que sí teníamos la mayoría calificada y no faltamos a la verdad pero no especulamos en el peor escenario tenemos 86 que son mayoría calificada aún con los 128 y como ustedes se dieron cuenta no existe la asistencia de la totalidad de senadoras y senadores es algo muy excepcional que eso suceda se dio con la reforma al Poder Judicial no creo que suceda con las reformas que hoy se van a discutir ¿en parte de la judicial no se dio porque partió la de la judicial partió de la judicial? sí, exacto pero regularmente es muy difícil que sucede que haya la totalidad ¿sabe si en parte alguno lo constituyó por el proyecto no, no, no no tengo no tengo idea mi preocupación una es la sesión como miembro de la coalición Morena-Pete-Verde la otra porque sería que estén los 86 de nuestras bancadas y están ¿están todos los bancos? ¿están todos los bancos? ¿están todos los bancos? se alargara en el caso de derechos constitucionales de pueblos indígenas y afromexicanos pero tentativamente cinco de la tarde en punto la primera no hay media si si los trabajos yo creo que terminarán nosotros hicimos cálculos y yo creo que tendríamos todavía un receso no un receso en el sentido de terminar las sesiones se convocó una nueva hace un tiempo quizás de un par de horas antes de abordar la Guardia Nacional ¿se va a tener en medio? no, no, no estoy diciendo otra cosa lo que estoy diciendo es que creo que podríamos acabar hacia las siete de la noche y que a las nueve y media empezaríamos puntualmente no podemos empezar antes reitero ya lo dije pero lo repito por si alguien no estaba o se le perdió no podemos empezar antes porque se aprobó nueve veinticinco más menos ayer en comisiones unidas y hay que dejar pasar veinticuatro horas entonces no podemos antes de las nueve media de la noche dar segunda lectura y pasar a la discusión ¿eso significa que la mejor la programación la van a formar de la mañana de la mañana? yo creo que en lo general en la madrugada y en lo particular pues sí dependiendo del número de reservas tengo entendido que hay trece votos hay una moción suspensiva hay trece votos particulares hay los posicionamientos de los partidos dos rondas de seis a favor y en contra más el encanto que la oposición le ponga a la sesión entonces puede ¿tiene algún cálculo más o menos seis, siete de la mañana? pues sí yo calculo que por ahí sí, sí nos espera un rato de solaz esparcimiento gracias gracias